A continuación, para tratar el caso de los Estados Unidos de América, la doctora Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Muchas gracias al Centro de Estudios Jurídicos por esta invitación y, fundamentalmente, a los dos coordinadores que han tenido la amabilidad de invitarme a hablarles de un sistema que a mí me resulta particularmente complejo. Simplemente la extensión de Estados Unidos ya puede ser una muestra de lo que significa en muchos aspectos, en concreto en lo que se refiere al Poder Judicial. Muchos han dicho, y es cierto, que hablar del sistema judicial en Estados Unidos es hablar de 51 sistemas judiciales en un mismo Estado. No hay ningún otro país donde encontremos la variedad de elementos en cuanto a organización de los tribunales, nombramiento de sus jueces, forma de exigir responsabilidad, etc., como la que presenta este Estado, que yo trataré de sintetizar ahora en este momento. Cuando se crea la Federación de Estados Unidos, se crea con la Constitución. Ni la Constitución lo que va a establecer es un nuevo Ejecutivo, un nuevo Legislativo, un nuevo Tribunal Supremo y otros órganos que puedan creerse, es decir, una nueva organización jurisdiccional que se superpone a la que ya preexistía en cada una de las colonias que se habían ido independizando. Por lo tanto, cuando se forma la jurisdicción federal, se forma sobre una organización estatal, jurisdiccional me estoy refiriendo, que ya existía, con unos Estados que tenían su propia Constitución o su propia legislación, que diseñaba su propia organización de la justicia. Eso nos da una idea ya de que el modelo que yo voy a describir es un modelo altamente descentralizado, con unos grados de autonomía, yo diría, de los más elevados en cuanto a la separación entre lo que es la jurisdicción federal y la jurisdicción de los Estados miembros. Por sintetizar y describirles someramente cómo se divide en estos tribunales, si nos referimos a la jurisdicción federal, en la actualidad en la cabeza de la misma está el archiconocido Tribunal Supremo de Estados Unidos, formado por nueve jueces, es la cúspide de la organización, se constituye como la última instancia de apelación en determinados aspectos, incluso es primera instancia original en casos muy concretos, como por ejemplo los conflictos que puedan surgir entre Estados, y como tribunal de operación en muy escasos casos, porque esa facultad de cercio horario le permite la posibilidad de rechazar aquellos casos que no considera, por lo cual el porcentaje de casos que acaba conociendo es muy muy pequeño, y además es el máximo intérprete de la Constitución estadounidense, o sea que entendemos el papel que puede tener. Debajo del Tribunal Supremo se encuentran 13 tribunales de circuito, que se llaman 13 tribunales de apelación o de circuito, y en cada uno de esos circuitos, que es una forma de dividirse el territorio americano, nos vamos a encontrar con lo que se llaman los tribunales de distrito, que alcanza en el número de 94 tribunales de distrito, es decir, en cada uno de los circuitos hay 3, 4, 5, 1, 2, dependiendo de los circuitos tribunales de distrito. Junto a ellos, la Constitución también permite que el legislador pueda crear tribunales especiales, que ha ido creando con el tiempo, o esos tribunales especiales tienen funciones como la Corte Federal para asuntos, reclamaciones de los veteranos de guerra, temas relacionados con inteligencia y vigilancia, como por poner el ejemplo de tribunales creados más recientemente, como puede ser el de comercio internacional, es decir, diferentes tribunales federales que tienen unas competencias más específicas para cubrir estas materias. De forma paralela, en el ámbito estatal, nos vamos a encontrar con una pluralidad de organización jurisdiccional, desde estados que tienen una forma muy sencilla, como a lo mejor podría ser el caso de Florida, por ejemplo, que tienen una organización sencilla, un tribunal supremo, un intermedio y otros de estancia inferior, hasta algunos que tienen una organización mucho más compleja, como podría ser el Estado de Nueva York, donde en el nivel inferior hay muchos tribunales especializados en materias, por lo tanto, no hay un uno, dos o pocos tribunales inferiores. En todo caso, aún salvando estas diferencias, también podemos hablar de una división en tres niveles, a la cabeza de los cuales estarían los tribunales supremos del Estado, que no se llaman supremos en todos los estados, y que además hay dos estados que tienen dos tribunales supremos, uno para asuntos civiles y otro para asuntos criminales, con lo cual insisto que estoy generalizando. Luego, en un segundo lugar, se encontrarían los tribunales intermedios de apelación. Esos tribunales intermedios de apelación existen en la práctica totalidad de los estados, pero hay algunos estados que no tienen tribunales, de los 50 estados, a lo mejor tres o cuatro, no tienen esos tribunales intermedios de apelación, y en el nivel inferior estarían los trial courts, que son como los tribunales de primera instancia, y otros tribunales especiales, que insisto, en algunos estados son muchos, no son pocos. Por lo tanto, visualmente, lo que podemos ver son esos tres niveles, con las grandes diferencias, obviamente, que encontramos, sobre todo cuando hablamos a nivel de estatal. Además, estos dos niveles jurisdiccionales se organizan, se autogobiernan de forma muy autónoma. De nuevo, se vuelve a repetir ese elevado grado de autonomía con el que funciona la justicia en Estados Unidos. En el ámbito federal, el máximo órgano de gobierno es la conferencia judicial de los Estados Unidos, una conferencia judicial que está formada por jueces, con cargos natos, o sea, con el presidente del Tribunal Supremo Norteamericano, los presidentes en los trece tribunales de circuito, además hay doce jueces de distrito, y el presidente del Tribunal de Comercio. Ese es, digamos, el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial que va a cumplir con esas funciones típicas de gobierno, es decir, planifica la asignación de jueces entre los tribunales de apelación y los tribunales de distrito, federales, estamos hablando en todo momento, es quien se encarga de vigilar o supervisar las condiciones de funcionamiento de los tribunales, conoce en segunda instancia de sanciones disciplinarias, en primera instancia conocerán los consejos de la judicatura de los que hablaré ahora mismo. Y quizás dos cuestiones importantes también que se les asigna, es uno, revisar o supervisar la oficina administrativa judicial y lo que se llama el Federal Judicial Center, que es una especie de órgano de formación de jueces. En cuanto a la primera, la oficina administrativa, es quizás de los órganos más relevantes que funciona junto con esa conferencia judicial de Estados Unidos, porque es una agencia de asistencia legal, financiera, tecnológica y presupuestaria. Es quien maneja el presupuesto de los tribunales federales, no solo que lo maneja, sino es quien diseña el presupuesto y quien lo defiende luego ese presupuesto judicial que va a ser aprobado por el Congreso norteamericano. De hecho, solo cuando hablamos del presupuesto para el Tribunal Supremo norteamericano, la defensa la llevan a cabo dos magistrados que van a comparecer, digamos, delante del legislador, exponiendo el porqué, necesitan más o menos, cómo se han gastado los... Algo que por lo que he oído no gusta demasiado, porque es como un sometimiento a otro de los poderes con esta idea que ellos tratan de mantenerse en vez de separarse del resto de poder. Para el resto del presupuesto va a ser esta oficina administrativa la que se encargue de hacerlo. En todo caso, junto a esta conferencia judicial de los Estados Unidos, funcionan también en cada uno de los circuitos los que se llaman los consejos de circuito judicial, los consejos judiciales de circuito, mejor dicho, y estos se encargan también de cuestiones administrativas, conocen en primera instancia de las sanciones disciplinarias, que luego son recurridas en la conferencia, como decía previamente, gestionan algunas cuestiones de política judicial en el sentido de participación o promoción de igualdad o organizan cuestiones relacionadas con el jurado, con la institución del jurado. Es decir, cuestiones de carácter menor. Además de que cada uno de los tribunales tiene también altos grados de autonomía en la gestión de su presupuesto. Es decir, es como si la autonomía estuviese presente en cada uno de los niveles de los cuales estamos hablando. Si vamos al ámbito estatal, estos van a funcionar también con absoluta autonomía respecto de la federación. Y la forma en la que se van a organizar internamente de nuevo vuelve a variar, no existiendo un único modelo. No todos los estados se organizan de la misma forma cuando hablamos de gobierno, del poder judicial. En términos generales, es el Tribunal Supremo del Estado quien se encarga, fundamentalmente el presidente del Tribunal Supremo es quien está a la cabeza y quien organiza los tribunales de cada estado. En algunos estados es el Tribunal Supremo como órgano colegiado quien lleva a cabo esa función. Y en algunos existen también consejos judiciales. Y esos consejos judiciales son los que se encargan de participar en la organización y gestión de presupuestos, etc. Porque ese presupuesto, de nuevo, vuelve a variar dependiendo de los estados. En algunos estados el presupuesto es elaborado por el Tribunal Supremo de ese estado. En los otros casos es la oficina administrativa de aquellos tribunales que tienen oficina administrativa. En otros estados cada tribunal de modo individual lo hace. Entonces, todo ello acaba llegando al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo comprueba o vigila o controla cómo se ha elaborado ese presupuesto y ese presupuesto tendrá que luego ser aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado en el que esté en última instancia. Que en eso se repite. ¿Cómo se conforman estos órganos? Que es otra de las preguntas. Es decir, ¿cómo se eligen? Pues aquí estamos de nuevo ante una película. Una película en la que hay tantos episodios y tantas variedades que sorprende al jurista más formado. Y la dispersión en cuanto a formas no solo por la gran diferencia que existe entre cómo se eligen los jueces federales y cómo se eligen los jueces estatales, sino en la variedad de mecanismos de selección de jueces de los estados federados. Empezaré por el primero, por seguir todo el rato el mismo orden. El primero está establecido en la Constitución norteamericana y es el que conocemos más porque a todos nos llama el ver cómo se nombran los magistrados del Tribunal Supremo. Ese mismo sistema es el que se utiliza para el nombramiento del resto de jueces federales. Es verdad que la Constitución se refería a ese y otros tribunales que puedan crearse. Esos otros tribunales que se fueron creados tienen un sistema de nombramiento similar al nombramiento pero sin duda alguna el que más interesa, el que más interés mediático despierta es el del Tribunal Supremo. Los constituyentes quisieron un modelo en el cual se mantuviese un equilibrio, digamos, entre poderes. Un sistema que, como bien saben, nace con una propuesta del presidente, presidente que es ejecutivo y que, por lo tanto, y que además proviene de una estación en la que hay una participación de todos los ciudadanos en su elección. y esa propuesta del presidente tiene que recoger el advice and consent, es decir, la validez o la conformidad del Senado que iba a ser legislador y además el órgano que representa no tanto a la población sino a los estados. Por lo tanto, con ello se conseguía una participación de población y estados y al mismo tiempo de ejecutivo y legislativo en la elección de los órganos federales. Eso requiere, bueno, podemos hablar cuando ustedes quieran del enorme proceso pero no es algo que parece así de sencillo pero en la que intervienen múltiples intereses hasta el FBI acaba haciendo un escrutinio de cada uno de los candidatos que presenta. Ahí se retransmiten las audiencias a los candidatos con un proceso inquisitivo. Hay presiones por parte de senadores, de partidos políticos, de tal y obviamente siempre el candidato es del color del presidente y lo importante es que ese presidente en ese momento tenga la mayoría suficiente o holgada en el Senado para conseguir que su candidato salga adelante. sin embargo si nos vamos a los estados federados el sistema es absolutamente distinto. Algunos estados poquitos siguen con un sistema de selección de jueces que un poco trae cola de cuando ellos eran colonias entonces ese nombramiento corresponde bien al gobernador un poco al sistema anglosajón del sistema que antes Elisenda nos ha estado explicando. Otros copian un poquito podríamos decir con participación de una comisión de nombramientos al sistema federal y es el legislador quien participa hablamos de dos tres estados muy poco pero allá por 1830 hubo una revolución en cuanto al sistema de nombramiento de jueces porque muchos jueces empezaron a inaplicar legislación que había sido aprobada en el Congreso estatal estamos hablando y entonces eso causó una reacción tal que la mayor parte de los estados casi la totalidad de los estados decidieron cambiar su sistema de selección de jueces estableciendo jueces que se acercasen más a lo que son los representantes de los ciudadanos es decir queremos jueces que apliquen la ley que nosotros hemos aprobado en definitiva es lo que estaban diciendo y se se creó una rueda en la que todos los estados fueron imitando según nosotros empezaron a establecer sistemas de elección de jueces por elección popular los partidos políticos presentaban sus candidatos los ciudadanos votan y votan a unos a unos jueces por un tiempo determinado esta votación va precedida de una campaña de dinero de pancartas de de la llamada puerta por puerta del señor juez pidiendo el voto para que los ciudadanos le escojan durante ese periodo lógicamente esto genera una cercanía a lo político que no tiene nada que ver con nuestro sistema es decir nada más alejado de nosotros que cuando un juez aquí dice que ha tenido o tuvo en el pasado un carnet de un partido o se ha manifestado públicamente ya lo encasillamos y lo encasillamos como algo negativo da igual al partido que pertenezca esto también en cierto modo se vio allí y el sistema viró un poco hacia un sistema de elecciones no partidistas unas elecciones en las que los propios candidatos algunos estados tienen elecciones de jueces en las que los propios candidatos se presentan a las mismas pero se presentan ellos mismos sin que haya un partido político detrás lo cual no quiere decir que haya presiones que hayan inversiones en la campaña que las farmacéuticas o partidos políticos disfrazados de lo que sea pues den dinero o bien que sean jueces con un patrimonio tal que inviertan en su propia campaña una cantidad de dinero abismal para salir y luego en fin poder a la imaginación ya pueden imaginar junto a eso claro esto también hizo ver y digamos la politicidad de este tipo de sistemas y en un momento dado el plan Missouri apareció un nuevo sistema de selección que al final ahora casi el 50% 25% pero 25% siguen siendo elegidos por elección popular pues este plan trataba de hacer más hincapié en los méritos de los candidatos y no tanto en consiste con todas las diferencias que hay en cada uno de los estados por favor pero así simplificando lo que diré que existe hay unas comisiones de nombramiento unas comisiones de nombramiento que pueden estar formadas en cada estado además de forma diferente pero en las cuales pueden incluso intervenir ciudadanos abogados miembros de la Bar Association de aquí y de allá jueces etcétera etcétera bueno estas comisiones nombran a un número x de candidatos y es el gobernador quien elige entre ellos ese juez es nombrado por un periodo de tiempo y luego pasado un año dos años tres años también dependiendo del estado en el que nos encontremos ese juez tiene que ser sometido a una especie de referéndum popular a una especie de lo que se llaman las elecciones de retención y los ciudadanos deciden si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y si no lo ha hecho bien creen que no lo ha hecho bien pues entonces ese candidato no puede renovar y no puede continuar de nuevo nos encontramos con una participación con todo esto quizá imagino la primera duda que surge es decir bueno y donde está la independencia del poder judicial en Estados Unidos esa idea pues esa idea está en la constitución norteamericana y está en la esencia de cualquier país democrático del cual hablamos solo que a lo mejor la forma de entender esa independencia es diferente y la forma de buscarla también ha sido diferente por ejemplo en a nivel federal esa independencia se ha tratado de encontrar sobre todo con el establecimiento de jueces de carácter vitalicio o sea los jueces federales todos no solo desde el Tribunal Supremo salvo unos especiales que ahora no tiene nos quedados por el legislador pero en general la organización clásica federal tiene jueces elegidos con carácter vitalicio y además con el límite que establece la constitución para garantizar su independencia es que no se puede minorar su sueldo son las dos garantías que siempre se establecen como garantías de la independencia del poder judicial pero fuera fuera de de ello si vamos a fuera del sistema federal si vamos a hablar del sistema estatal hablar de la independencia cuando los jueces están propuestos por partidos políticos pues quizá reside más en en una en un respeto digamos a los a los códigos de conducta judiciales bien de la America Barrier Association o bien de los códigos de conducta judiciales que los estados también se han que han adoptado teniendo en consideración el de ámbito federal es decir como un poco como réplica o copia del existente en el ámbito federal por lo tanto y quizá en los sistemas de merit plan la independencia se trata de de lograr pues con esa idea de proponer candidatos que respondan más a sus méritos y no tanto a su origen partidista o ideológico pero en todo caso a los ojos de los europeos seguimos seguimos sorprendidos ¿no? de una independencia ahora que sean el que sean independientes o que se intente poner cuotas o elementos para garantizar esa independencia no significa que puedan ser también responsables responsables por su actuación y el sistema también establece mecanismos de responsabilidad en el ámbito federal está el impeachment un poco al estilo del impeachment del presidente que no se ha utilizado prácticamente nunca y nunca para un juez del tribunal supremo o sea que tiene muy poca utilidad pero debajo de ese sistema de impeachment el sistema para digamos faltas menores o menos graves o al menos que no supongan la separación del cargo si es para la separación del cargo solamente el impeachment funcionaría cabe otro tipo de responsabilidad judicial que queda en manos de los consejos de la judicultura de circuitos la denuncia llega al presidente de uno de los tribunales de circuito si entiende que hay motivos suficientes lo pasa al consejo de la judicatura del circuito y lo que se decide ahí puede ser revisado en última instancia ante la conferencia judicial o sea que sí que hay un sistema un poco más cercano a lo que nosotros conocemos y si nos movemos en el ámbito de los estados pues volvemos a la locura porque aquí no podemos hablar propiamente del impeachment más bien hablaríamos de la accountability que es la responsabilidad que cualquier representante tiene ante el electorado porque estos jueces en definitiva si no han actuado debidamente deberán en un momento dado ceder en el cargo porque no se les votará entonces perderán o sea que esa responsabilidad acaba siendo pagada de ese modo en todo caso de decir que también existen mecanismos cuando que se establecen en los códigos de justicia en el código judicial de la American Bar Association o en los códigos de disciplina aprobados en algunos estados que están de mecanismos para conductas improcedentes por parte de los jueces normalmente conocen ellos los jueces de última instancia judicial dentro de cada estado es decir los tribunales supremos de cada estado y en algunos estados se han creado comisiones disciplinarias y entonces son esas comisiones disciplinarias que se van a conocer de esas responsabilidades menor bueno de nuevo la variedad está servida y en el orden federal y en el orden estatal ¿cómo se articulan estos dos el sistema judicial federal y el estatal? de entrada decimos que funcionan como sistemas absolutamente autónomos pero pero se produce una articulación entre uno y uno por dos motivos uno porque las atribuciones o el reparto de materias como bien señalabas anteriormente nunca son estancas hay materias concurrentes de la federación y de los estados y a veces las cosas no están claras entonces eso hace que a veces no sea fácil a veces saber a quien se asignan los casos no hay siempre una una situación transparente sobre a quien corresponde qué y por otro lado no podemos olvidar el papel que la constitución americana la constitución federal juega porque genera digamos esa necesidad de una uniformidad en la aplicación constitucional de las leyes de las leyes de todo estado las leyes estatales y las leyes federales lo cual otorga un protagonismo importante al tribunal supremo norteamericano dicho esto y entendiendo por qué eso es así me gustaría señalar algunas líneas o principios que regulan esa articulación entre una jurisdicción y otra de entrada diremos que los tribunales federales conocen de las materias que son propias de la federación los tribunales estatales conocen de aquellas que son propias del estado en coherencia con el diseño constitucional las que se atribuyen a la federación y por lo tanto las competencias que son propias de los tribunales federales vienen establecidos en la constitución y son pocas son en número son pocas esas competencias es decir puede ser desde conflictos entre dos estados o que hay un nacional de un estado frente a otro estado cuestiones relativas a consules diplomáticos etcétera etcétera es decir X un número que vienen establecidos en el artículo 3 de la constitución de Estados Unidos las que no están reservadas exclusivamente sería el resto de materias se entiende que son competencia de los tribunales estatales ¿de acuerdo? por lo tanto ese es el punto del cual partido los tribunales estatales cuando conocen de los casos han de conocer no solo de derecho estatal sino también de derecho federal aplican ambas ambas cosas y de hecho incluso si hay conflicto entre derecho federal y derecho estatal el que prevalece es el derecho estatal en los casos que conozcan los tribunales federales a su vez pueden conocer de casos en los que haya derecho federal y derecho estatal pero cuando aplican el derecho estatal tienen que aplicar la doctrina que tú has señalado anteriormente que significa que han de tener en consideración la jurisprudencia emanada por los tribunales estatales en esa materia y si no hay legislación clara al respecto han de buscar de entre la jurisprudencia lo que hay de común entre ellas para dar una solución por lo tanto estatal hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante un sistema que es muy jurisdiccional y muy casuístico y por lo tanto lo que hay de común sigue siendo algo que de lo que se bebe en ese ámbito anglosajón en el cual nos estamos moviendo es verdad que además los tribunales estatales se pueden ver la necesidad de aplicar derecho de otro estado y se aplican derecho de otro estado al igual que la federación tiene que tener en cuenta la jurisprudencia de esos estados un estado tiene que tener en cuenta la jurisprudencia dictada en esa materia por el estado por los tribunales perdón del estado cuya legislación está aplicando en ese momento además tribunal supremo federal y tribunal supremo de cada uno de los estados se convierten en los máximos garantes e intérpretes de la constitución de cada uno de ellos de la constitución federal y de la constitución estatal y quizá el tribunal supremo como antes decía lo que se reserva como exclusiva competencia obligatoria en primera instancia la única que tiene así como competencia en última instancia y obligatoria conocer en primera instancia porque hay otras que tiene es conocer en primera instancia pero puede rechazarlo y decir que bueno que conozcan otros tribunales federales o que incluso conozca algún tribunal supremo la única decía es cuando hay un conflicto de competencias entre dos estados como digamos papel que es muy tradicional en los órganos supremos cuando nos encontramos en un estado federal con eso no descubro nada nada nuevo la mayor relación se produce quizá por el hecho de que el tribunal supremo de estados unidos puede puede corregir la las decisiones adoptadas en última instancia por los jueces estatales me estoy refiriendo a los tribunales de última instancia normalmente perdón suelen ser los tribunales superiores del estado pero ese tribunal de última instancia podría ser un tribunal de apelación o un trial court cualquiera de ellos si ha dictado en última instancia en esa materia eso lo puede hacer siempre que se cumplan dos requisitos primero que en el estado se hayan agotado las vías jurisdiccionales existentes y por lo tanto sea efectivamente esa la última instancia y en segundo lugar cuando se aplique en ese caso derecho federal y derecho estatal y ese derecho federal que o bien no se aplicó o no se aplicó de forma debida fuese necesario o sea fuese determinante para la decisión del caso si eso concurre entonces el tribunal supremo norteamericano puede decidir entrar a revisar las decisiones de los tribunales estatales aquí se produce una confluencia una primera digamos o de las pocas articulaciones que podemos encontrar entre jurisdicción federal y jurisdicción estatal y es cierto que además hay casos en los que cuando el tribunal supremo ha revisado decisiones de los órganos jurisdiccionales estatales ha podido incluso a veces a entrar en la organización en cómo se organizan y autogobiernan en esos tribunales cosa que es competencia absolutamente exclusiva de los estados y de la organización jurisdiccional de esos estados les pongo algunos ejemplos solamente para que se hagan la idea de lo que me estoy refiriendo cuando por ejemplo han llegado casos al tribunal supremo norteamericano sobre cómo qué requisitos qué límites tiene un juez en una campaña electoral y ese juez si puede hacer esto o no si puede decir esto o puede decir aquello si se puede pronunciar sobre cuestiones que luego va a conocer todo eso constituye forma de organización del y he dicho antes que es competencia autónoma de la organización o sea de la justicia estatal pero claro ahí están implicados derechos fundamentales como podría ser la libertad de expresión en el ejemplo que he puesto entonces esos casos acaban llegando al tribunal supremo cuando el tribunal supremo dice no usted de estado no puede establecer una norma en la que diga que los jueces en las elecciones pueden esto o el número en la cantidad de dinero que en campaña electoral se puede gastar un juez es esta o es la otra y el tribunal supremo acaba considerando que el dinero no dinero es algo que puede acabar limitando la libertad de expresión de los jueces o cuando dice el tribunal supremo es que usted tal como ha organizado el número de jueces que se puede elegir en cada distrito no sin tener en cuenta la población negra la población blanca hablando de forma muy llana usted está yendo en contra del principio del pluralismo de no sé qué y el principio de igualdad que se establece en la constitución estadounidense en todos esos casos indirectamente está también entrando en algo que quedaba reservado a la organización del tribunal de los tribunales estatales digamos por lo tanto yo diría que es de los sistemas más autónomos si me desde luego nos encontramos ante un una organización jurisdiccional dual muy dual con altas cuentas de autonomía que responden a razones sobre todo históricas y razones también debidas a la vasta extensión territorial que exigen una mayor descentralización y que además se ha ido formando a golpes Estados Unidos se fue formando a golpes donde cada uno de esos estados ya tenía su propia organización jurisdiccional su constitución su carta de derechos fundamentales su todo con lo cual se ha querido mantener eso en el tiempo y de ahí con además sobre todo al principio altas cotas de soberanía para cada uno de los estados altas cotas de soberanía que se han extendido a todos los niveles incluido el poder judicial y esas cotas de soberanía se siguen manteniendo aunque la lógica de pervivencia bajo una misma constitución y bajo un mismo estado que son los Estados Unidos de América exige ciertas articulaciones entre una justicia que lecciones podemos extraer pues yo lo lo tengo difícil lo tengo difícil porque intentar decir bueno trasladamos la organización americana a nuestro sistema pues lo veo más lo veo muy complicado me parece o sea directamente me incita a descartar esa idea porque intentar trasladar aquel sistema aquí es necesario pues igual no tanto sería necesario a lo mejor una descentralización mayor obviamente eso sí que estaría de acuerdo quizá podríamos decir bueno pues con estos tribunales supremos sean la última instancia en lo que es derecho autonómico y aún así me surgen dudas porque bueno y los estatutos de autonomía es que al fin y al cabo es una norma que está aprobada por el parlamento entonces como pero bueno podríamos un poco yo creo que el modelo alemán no sirve más que quizá que el modelo estadounidense partimos de realidades tan distintas que en ese sentido si ustedes quieran que les diga que extraigo del sistema de nombramiento de jueces pues Dios nos pille confesados no me parece me parece muy muy difícil quizá tenga mayor interés la forma de administración la existencia de los consejos y la de autonomía que cada tribunal tiene la existencia de esos consejos que nos abre de nuevo la puerta a plantearnos bueno tenemos dos expertos en la mesa en esa materia yo no me voy a no me voy a pronunciar sobre algo sobre lo que saben muchísimo más de ellos la posibilidad de crear esos consejos de la judicatura que quedaron cercenados por la sentencia del tribunal constitucional pero que si más bien por una cuestión formal que por una cuestión de fondo de la posibilidad de su existencia más por quien los crea o como se pretendían crear que por el hecho de la bondad de los mismos entonces eso quizá podría ser y luego también es interesante el como en Estados Unidos hay mucho celo porque en esa autoorganización participen sobre todo una vez ya se han elegido y se quieren organizar ellos mismos y que no entre el resto por lo tanto en todas las comisiones que hay de lo que sea la participación del legislador la participación del ejecutivo es la mínima posible o casi ninguna y sin embargo en muchas de las comisiones bien sean comisiones de nombramientos o bien sean en los consejos judiciales de los cuales he estado hablando hay participación de otras entes abogados fiscales incluso población civil ciudadanos etcétera etcétera eso me ha hecho un poco pensar y decir bueno que nosotros que criticamos tanto nuestro sistema pues de nombramiento del magistrado del tribunal supremo miembros del consejo general del poder judicial etcétera donde al fin y al cabo todos hablando claro nos encontramos ante un reparto de la tarta cuántos votos tienes tú cuántos magistrados cojo yo cuántos miembros del consejo y nos lo dividimos y como mucho hay peleas por si el segundo tercer partido tradicionalmente ahora las cosas han cambiado un poco se le da un consejero se le da un magistrado o lo que sea entonces intentar o sea eso daña daña la imagen de de neutralidad de cualquiera de sus miembros igual establecer unas comisiones también con una conformación muy plural que no decidiesen pero si al menos opinasen o participasen o diesen un poco su parecer al respecto un poco al modelo estadounidense pues podría ayudar lo dejo sobre la mesa no me atrevo ya digo parte de un sistema tan diferente al nuestro que me resulta difícil traer para para aquí lo bueno solo lo bueno porque lo malo que se lo queden ellos muchas gracias aplausos aplausos